Gracias. 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 Es decir que si el coste de 5 euros por metro cuadrado es de coste Entonces, pienso es de 720 euros Entonces, tenemos que saber si el coste de mantener el parque at a rate Si el coste de 5 euros o 10 euros, ¿cuáles es coste? Ahora, si el coste de la la side es de la square, es un x Y el coste de la parque es de la parte Y 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 x y y y y y 16 y 16 y 16 y y y y y y y y y ahora leco So, from the top of a, from the top of a 100 meter high building, from the top of a 100 meter high building, from the top of a 100 meter high building, the angle of elevation, top of a 100 meter high building, the angle of depression, the angle of depression of the top and bottom, the angle of depression, angle of depression of the top and bottom of a tower. So, from the top of a tower, we observed as, we observed as, 45 degrees. So, from the top of a 100 meter high building, you can see the top of a 100 meter high building, you can see the top, and the bottom, you can see the top of a 100 meter high building, y 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 es y 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 3 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 4 4 5 3 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 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 vertical angle 60 degrees ahora esto es puro 60 ya significa que esto es 30 degrees y esto es 30 degrees vertical angle 60 degrees find the find the cost of painting the building find the cost of painting cost of painting the building at rate of rupees 30 per meter square ahora cost nicalnay this building cost paint paint what do we do put out of the area surface perimetral no perimetral out of the paint entire the wall of the surface area surface area natural surface area low-bid total surface area de las es es y 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 Gracias.